La compañía minera, no sabe lo que me quita ¿Qué defienden estos estudiantes? ¿Se trata de una protesta sin más o defienden algo que decididamente creen que vale la pena? ¿Qué defienden? Defienden su escuela de formación profesional creada hace 12 años por la compañía de minas de Río Tinto y en la que hace 3 años, inesperada y exclusivamente comenzó un proceso radical de reforma educativa según las ideas contenidas en la nueva ley de educación Río Tinto Río Tinto es un pueblo de unos 8.000 habitantes cabeza de una cuenca minera que engloba unos 30.000 habitantes repartidos entre 5 pueblos y varias aldeas que forman una comarca peculiar y muy caracterizada con rasgos propios La escuela recibe alumnos de todos los pueblos de esta cuenca minera por medio de los autobuses que trasladan a los mineros a sus centros de trabajo deманuera a los centros de trabajo de los autobuses que trasladan a los NOW Los alumnos, al llegar, pasan por el tablón de anuncio donde tienen los avisos especiales de la distribución de cada día. Cada alumno toma nota de lo que a él le corresponde y se dirige a donde tenga previsto trabajar ese día. Estos dos alumnos, pertenecientes a la misma sección, van cada uno a sitios distintos. El primero va a trabajar al área científica. Allí coge su cuaderno, la ficha o las orientaciones para el trabajo que le correspondan. Los libros que le sean necesarios. Y se sienta para realizar el trabajo personal. Mientras tanto, su compañero ha ido a la reunión de un equipo de trabajo que está estudiando la situación de la cuenta minera. ¿Por qué ha ido cada uno a donde ha querido? En el área científica, cada alumno tiene un plan de trabajo realizado con plena autonomía en el que tiene distribuido su tiempo escolar. Este plan de trabajo se realiza de acuerdo con el plan de estudios que cada alumno elabora y discute con su tutor. En este plan de estudios, el alumno determina las energías que va a dedicar a cada asignatura y las materias especiales en las que va a trabajar durante el curso. En el área científica, cada alumno realiza su trabajo personal individualmente y a su propio ritmo. Mientras el profesor observa su trabajo, atiende sus dificultades y ayuda en la medida en que lo juzga necesario. En el trabajo personal de cada alumno se conjuga en el estudio, la experimentación y la reflexión sobre lo experimentado. Los objetivos de cada asignatura, el material de trabajo, los experimentos, etc. son preparados conjuntamente por el grupo de profesores del ALE científica. En el seminario que antes vimos, el equipo de trabajo pone en común y discute el trabajo que cada uno ha realizado sobre distintos aspectos de la cuenca minera de Río Limpo. Al terminar la reunión, nuestro segundo alumno se dirige al área humanista. Allí coge su cuaderno, una ficha de lengua, el libro correspondiente a esa ficha y comienza su trabajo. Como en el área científica, el trabajo personal es individual y cada uno lo realiza a su ritmo. Al comenzar la reforma educativa, nos preguntamos ¿no se podría trabajar en el área humanista como se hacía en los talleres donde tradicionalmente el alumno se encontraba mucho más a gusto con el modo de trabajar? En lengua, como en taller, como en otras materias, cada alumno trabaja a su ritmo, no pasando adelante de una cosa hasta que no la domina y no dejando, por tanto, la guna a la espalda. Cuando se le presentan dificultades en su trabajo, el alumno consulta al profesor que le ayuda con el lema la ayuda innecesaria retrasa el desarrollo del alumno. Al terminar cada trabajo, el alumno se lo presenta al profesor. Nuestro primer alumno, al terminar su trabajo en el área científica, va a un grupo coloquial. En el grupo coloquial se discute sobre un tema que interesa a los alumnos. Una mitad de los alumnos discuten, mientras la otra mitad observa desde el anillo exterior. Después, tras criticar cómo se ha discutido, los del anillo exterior pasan al interior y se invierten los papeles. Mientras tanto, en el aula contiguo, una sección tiene una reunión de asignatura en la que discuten los distintos trabajos que han realizado durante la semana. La reflexión sobre los acontecimientos del mundo que nos rodea es una oportunidad educativa espléndida, por lo que no debe faltar en la actividad escolar. Existe un revistero en el que están a disposición de los alumnos los periódicos y revistas que se reciben en la escuela y periódicamente se realizan comentarios de noticias. Durante el descanso de mediodía, se realizan en la escuela una serie de actividades más o menos informales, pero de gran valor educativo. El comedor, para alumnos y profesores, funciona en régimen de autoservicio con horario libre, lo cual permite que cada cual coma cuando se lo permiten las actividades que quiera realizar a mediodía. Veamos algunas de estas actividades. La limpieza de las aulas es realizada por los alumnos. El Consejo de Delegados prepara una asamblea que ha citado para hoy a las 5, en la que el tema principal es un esquema que van a proponer a los profesores sobre cómo realizar la evaluación. Proponen tres etapas. Primero, una autoevaluación. Después, una evaluación de la sección a cada uno de sus miembros. Y finalmente, la evaluación de los profesores. Todo ello orientado a conocer lo mejor posible a cada alumno para poder ayudarle mejor. Cada delegado habla en función de las opiniones que ha recibido de su sección, con la que se ha reunido previamente. En el Consejo de Delegados participa un profesor cuya misión es ayudar al mejor funcionamiento del mismo. Hoy hay una proyección de películas culturales y un grupo interesado en el tema asiste a ella. Los que fueron primero al comedor realizan después otras actividades, mientras otros ocupan los sitios que ellos dejan. A las 2 se vuelve al trabajo normal y segundo curso comienza con una lección magistral. Estas lecciones magistrales se hacen para cursos completos, con lo cual se motiva al profesor a prepararlas mucho mejor y a ayudarse de todos los medios audiovisuales de que pueda disponer. Por la tarde, los dos alumnos a los que hemos seguido esta mañana han ido al taller. El primero realiza un trabajo en el torno, trabajo que ha diseñado antes en dibujo y que ha preparado en tecnología mecánica. El segundo alumno, que es de la especialidad eléctrica, realiza un trabajo en el taller que también ha preparado antes en dibujo y en tecnología eléctrica. La flexibilidad de este esquema escolar permite introducir una serie de actividades optativas, como por ejemplo el estudio del inglés con su trabajo personal y sus reuniones de asignatura. La preparación de obras de teatro, como este ensayo de ¿Quién quiere una copla del archipreste de Ita? La realización de cineforum, bien sobre películas proyectadas por televisión española o bien sobre películas traídas por el cine club Mina de Río Tinto. Por otra parte, dentro y fuera del horario escolar, se ha tratado de conseguir el acercar al máximo la vida escolar y el mundo exterior, bien trayendo conferenciantes, grupos de teatro o saliendo de la escuela a visitar cuantas cosas interesantes sean posibles. Entre las actividades optativas, también entra el aprender a escribir a máquina, soldadura, etc. Por la tarde, vuelve a haber reuniones de asignatura y aquí tenemos una que se realiza en grupos pequeños en los que se logra que la participación de los alumnos sea mucho más activa. La educación física, también incluida en el horario flexible de cada alumno, se comienza con una tabla gimnástica y se termina con partidos de diferentes deportes. Al terminar la jornada escolar, cada alumno recoge sus materiales y muchos se llevan trabajos que les interesen para hacerlos en sus casas. Los bibliotecarios toman nota de los libros que salen cada tarde y ordenan la biblioteca que les corresponde. El Consejo de Delegados ha convocado una asamblea de alumnos para discutir la propuesta que sobre la evaluación quieren presentar a los profesores. Un delegado presenta la propuesta final a que ha llegado el Consejo de Delegados que celebraron a mediodía. La propuesta es discutida por la asamblea. La propuesta es discutida por la asamblea. Y finalmente se pasa a la votación. Al terminar el horario escolar, los autobuses llevan a los alumnos a cada uno de sus pueblos. La actividad escolar queda plenamente enmarcada por el horario de los autobuses. Con una frecuencia de unas dos veces por semana, los profesores se reúnen para evaluar si se van logrando los objetivos marcados, para discutir los problemas que van surgiendo y para ir constituyendo un equipo educativo, cosa fundamental para poder llevar adelante una experiencia de este tipo. A estas reuniones del equipo de profesores asisten un par de representantes de los alumnos nombrados por el Consejo de Delegados. Esta es, a grandes rasgos, la experiencia llevada a cabo desde septiembre del 70 a junio del 73 en esta escuela de Río Quinto sin puertas y sin ventas en la que los alumnos podían irse si no se encontraban satisfechos. Esta experiencia va a morir por la incomprensión de Unión Explosiva-Río Quinto, propietario de toda la zona, que no sabe ver la aportación de esta reforma a la normalización que necesita la cuenca minera y solo ve en ella un elemento que le puede llevar a la pérdida del control absoluto que aquí mantiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!